¡Suscríbete! La orientación es mucho peso el que cargo para ser tan frágil hoy Para ser tan frágil hoy Busco un momento, estar sereno, un gusto paz en mi interior Me entrego al sol y sus caricias ganan algo mi dolor Pero lo eterno no es eterno Y en el péndulo ahora estoy llegando al extremo opuesto De lo que realmente soy De lo que realmente soy Creo ya no estar, mi sono es de pisar Si el agua no me moja, el fuego no va a quemar Creo ya no estar, me ven y me verán Como un pasado caulado y sin recuerdo de volar Como un huracán, un estilo de animal Se apodera de mi centro, se apodera de mi estar Veo en realidad que me voy a transformar Las burbujas en el aire con el viento estallar Hoy estoy de nuevo, estoy despierto Hoy estoy sereno al sol en mi ventana en la mañana Y en el cielo te veo a vos y en el reflejo de mi espejo Me catrice evolucionando el péndulo me deje Donde realmente soy Donde realmente soy Creo ya no estar, mi sono es de pisar Si el agua no me moja, el fuego no va a quemar Creo ya no estar, no me ven y me verán Como un pájaro nublado y sin recuerdo de volar Como un huracán, un estilo de animal Se apodera de mi centro, se apodera de mi estar Veo en realidad que me voy a transformar Las burbujas en el aire con el viento estallarán Con el viento estallarán Con el viento estallarán ¡Bravo!